Bueno amigos, nos encontramos en la Expo Feria Abarrotera de Alvisar Express y está con nosotros nuestro amigo Rafael Cabrera y quiero que le platiques a la gente, bueno, ¿qué están ofreciendo en este momento? Sí, muy buenas tardes amigo abarrotero te estamos invitando para que vengas a nuestra Expo del año, del 2016 para que tú asistas y vengas a ver todos los productos que tenemos en oferta para tu negocio queremos tener a todos ustedes aquí para que lleven a sus negocios más negocio nosotros estamos aquí para asesorarlos estamos aquí para mostrarles las bondades que tenemos, que tienen nuestros proveedores que nos están apoyando en esta feria te invitamos a que vengas, no olvides en el lugar que estamos aquí en San Rafael Veracruz en las instalaciones de Alvisar Express que más de 50 proveedores vas a encontrar aquí para tu negocio te invitamos a que asistas terminamos mañana pero te estamos esperando este es muy bueno para nosotros los comerciantes porque nos dan muy buenos precios muy bien, es muy barato estamos aprovechando las ofertas para llevar lo que más se puede pues invito a toda la gente que venga a ver las ofertas que hay aquí en Alvisar, muy buenas venimos de Emilio Carranza ¿de dónde nos visitas? del estado de Puebla, de Zacatlán, Puebla pues los invitamos a que vengan a aprovechar las ofertas que nos tiene Alvisar pues los invito a que vengan aquí a San Rafael a checar todo este tipo de eventos y cosas que promocionan es muy bueno que los hagan más seguido para que podamos asistir y conseguir mejor precio y ofrecer nosotros mismos otros precios a los clientes muy bien, excelente tiene de todo y tiene mucha variedad bastante amplio, bastante amplio pues los invitamos a que vengan y aprovechen en verdad estoy estoy muy contento he estado visitando algunos de los de los puestos las ofertas están muy buenas le recomiendo a la gente que cuando haya este tipo de eventos vengan les conviene conocen productos nuevos y sobre todo que ese tipo de eventos le dan realce al pueblo atraen gente y eso nos conviene a todos yo lo veo muy muy bien los invito a todos los comerciantes que vengan a generar ingresos para su negocio es muy bueno bueno Rafael, ¿qué te parece si nos comentas qué asesoría le están brindando a todos los abarroteros que lleguen aquí? mira, a todos los abarroteros les invitamos a que vengan pero le estamos asesorando en qué tipo de productos tiene que comprar en qué precios, qué calidad en qué margen de utilidad debe manejar en su empresa en su negocio pequeño, mediano o grande que tenga aquí le vamos a brindar todo el apoyo y toda la asesoría que tenga que podamos brindarle y aparte también te puedes llevar mucha publicidad para tu negocio de parte de nuestros proveedores te invitamos a que asistas pues yo te quiero decir amigo abarrotero a que asistas a esta expo de Alvizar Express y que te des cuenta y palpes el apoyo que te estamos brindando no olvides que somos negocio para tu negocio y que te estamos esperando y no tardes porque los proveedores están dando buenas promociones te aseguro que no te vas a arrepentir y que vas a encontrar negocio a tu negocio есть no no todo 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 por todo 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 ¡Gracias!